Pemex agradece la solidaridad de sus trabajadores. Fue así como la empresa productiva encabezaba la publicación que bajo un hashtag por el rescate de la soberanía y Unidos Saldremos Adelante daba a conocer que después del decreto presidencial para atender la emergencia por COVID-19, todos los empleados de diversos niveles y antigüedades estaban invitados a donar de manera voluntaria el 25% del aguinaldo correspondiente a este 2020. Fue a través del subdirector de Capital Humano, Franco Veitez Palavacini, como empezó a llegar a los más de 111.500 trabajadores petroleros de planta confianza y sindicalizados en el país, un oficio sin fecha específica pero durante el mes de noviembre, donde se pide el monto a donar con número de ficha y nombre del trabajador, pero además un tabulador con las aportaciones sugeridas por nivel o categoría. Se observan que los descuentos pueden ir desde los 367 pesos para los más bajos, intermedios de 7.800 pesos y los niveles más altos con descuentos que oscilan entre los 14.000 y 16.000 pesos. Parece algo malo, un trato que no estamos de acuerdo con nadie, hemos tenido un año muy difícil, nos hemos tratado de estar cuidando constantemente como para que ahora en estos trámites que están prácticamente a fuerza descontando nuestro salario y todavía a medida de que lo que pasa el tiempo nos quitan este pedacito que tenemos ya contemplado. Para miles de trabajadores estos descuentos no solo son considerados como ilegítimos al no haber leyenda oficial, ubicación del centro de trabajo, logotipos ni sellos que acrediten la solicitud, pues áreas jurídicas confirman que no hay argumentos legales y prevén cientos de demandas ya que los contratos están firmados con una remuneración que no puede variar. Sin embargo, son miles de trabajadores que por temor a represalias prefieren no denunciar o demandar la inconformidad ante tales decretos presidenciales. Otras personas que hemos estado juntos con ellos prácticamente doblegan y pues agachan la cabeza porque tienen ese miedo, claro, tienen miedo a que esto perjudique en su contrato, pues muchos prefieren firmar para no tener esos pequeños problemas en un futuro o que los jefes mismos nos traigan cartera, ¿no? Si nosotros hacemos la voz, al rato nos quitan el trabajo, ¿dónde vamos a quedar? Además de la situación adversa económicamente para este sector, cabe señalar que la empresa productiva ha anunciado un recorte de 40 millones y medio de pesos a su presupuesto de exploración y producción de petróleo, derivado del impacto que ha tenido el precio del petróleo a nivel mundial. Con imágenes de Esteban Román, Mega Noticias, con Ibai Gorria.